Hola, ¿qué tal mi gente linda de Vancouver? Hoy nos encontramos en BC Place preparándonos para el partido de mañana de Canadá contra El Salvador. Para el equipo de El Salvador, las posibilidades de calificar a la Copa Mundial se extinguieron el viernes pasado cuando fueron derrotados en casa por el equipo mexicano 3-1. Mientras tanto, la selección canadiense depende de dos factores para calificar. El primero, derrotar al equipo salvadoreño. Y el segundo, que México, quien tiene su pase asegurado a la hexagonal, derrote a Honduras. Todo esto y obtener un margen de victoria combinado de cinco goles. Más o menos lo de siempre, es decir, la idea de juego habitual que tenemos y la intensidad con la cual debemos jugar el partido sin perder la compostura. No, 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 no. Yo creo que ambos equipos estaban muy bien dirigidos con Roca y ahora con Má, Diaga. No nos liemos con Má y Gilberto porque la verdad es que yo les veo jugar y jugar muy bien. A mí me gustan. ¿Qué puedes tomar como retroalimentación del partido del viernes para el partido de mañana contra El Salvador? Sí, el partido de viernes jugamos en un estadio muy difícil. Ahora estamos en casa. Es la oportunidad para marcar goles. Pero la primera cosa es evitar goles contra nosotros. Lamentablemente se dieron las cosas así como sucedieron. Y lamentablemente perdimos esa posibilidad de pelear por una clasificación. ¿Cómo se siente el equipo de El Salvador de estar en suelo canadiense? Bien, motivados. Pretendiendo cerrar esta parte de la competencia de la mejor manera. Queriendo dejar una buena sensación en suelo canadiense. Que haya un buen comentario del equipo. Sí, sí, claro. Bueno, sabemos que ya estamos eliminados, lamentablemente. Pero queremos terminar esta eliminatoria en bien. Entonces mañana vamos a ir por todo a ganar el partido. Gracias. ¿Qué esperas del equipo canadiense para este partido? Bueno, sí, sabemos que es un equipo muy, muy fuerte. Tiene sus jugadores que juegan en ligas muy grandes. Pero creo que ellos van a venir a tratar de ganar. Porque también todavía pueden clasificar, en teoría. Gracias. Gracias.